La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos, colega y amigo, experto en hidráulica, es un asesor internacional y como decía al inicio, se ha hecho experto, él tiene un PHD en Punta Catalina. Buenos días Bernardo, bienvenido al programa. Buenos días Ramón, buenos días Aquelín, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Buenos días, ingeniero, bienvenido, mucho gusto. Yo decía al inicio, quería completar la idea porque Bernardo desde el inicio de Punta Catalina comenzó a escribir sus artículos, Bernardo escribió unos artículos interesantes en acento, oye, me loqué la maldad, lo metieron en el expediente de Odebrecht, en retaliación por su posición con Punta Catalina, pero claro, la verdad siempre sale a relucir. Bernardo, esto ha escrito un artículo para mí formidable en esta semana, en acento que se tituló, la historia me absorberá y me recordará, porque aquí se nos vendió que Punta Catalina era la octava maravilla del mundo. Nosotros tuvimos a Jaime Aristi, dijo que no es verdad que hay contaminación con la ceniza, que gracias a Punta Catalina el precio ha bajado en el mercado spot, que era mentira lo del grupo Canario con la prueba de Europa, fue que Canario no sabía hacerla. Aquí se nos dijo que iba a bajar la tarifa, que no iba a haber apagones, que esa planta deja 300, yo diría que la octava maravilla del mundo. Sin embargo, tú en ese artículo vas demoliendo uno a uno todos esos argumentos. No podemos tratarlo todo, pero yo quiero que tú nos enumere algunas de las cosas que a tu juicio no son ciertas de Punta Catalina. Bueno, Ramón, yo diría que en función a lo que se vendió de Punta Catalina, prácticamente nada es cierto. Lo único cierto es que es una planta de 750 megavatios que genera electricidad, es la planta más grande del sistema. Pero toda la fantasía, todas las ilusiones, todas las esperanzas alrededor de que iba a ser la planta que iba a generar el precio más barato, que iba a producir reducción de precio en la tarifa a los usuarios, que iba a eliminar el déficit financiero de la distribuidora, todo eso ha sido mentira. Cuando yo era joven, se usaba mucho una expresión que hoy día ya no está estando en uso, que era yo te espero en la bajadita. O sea, y precisamente ya estamos en la bajadita de Punta Catalina, porque hasta que la planta no entraba en operación, era una discusión teórica entre las fantasías que ellos vendían y lo que entendíamos que esas fantasías no eran ciertas. Pero por criticar y por tratar de aportar, uno era calificado de ser un mercenario al servicio de los generadores privados, los buitres, que como eran catalogados, los insaciables, los que extorsionan al Estado con las deudas que las distribuidoras tienen, porque compran energía y no la pagan a tiempo. Y entonces, en la gran fábula, una de las grandes fábulas que se creó es que todo el torpedeo a Punta Catalina vendía de los generadores privados y parece que el enemigo estaba dentro de Punta Catalina. Entonces, ya con un año de operación de Punta Catalina, pues la verdad está ahí. Y los números fríos, números oficiales publicados por el propio gobierno, o sea, que no pueden desmentirlo porque son sus propios números. Las grandes mentiras. El gran fallo de Punta Catalina dice que lo que mal comienza, mal termina. Comenzaron mal cancelando la licitación de Celso Maranzini, que iba a permitir instalar en este país dos Punta Catalina sin que el Estado aportara un solo centavo. Luego el proyecto ha estado inmerso desde el principio en una serie de controversias y denuncias de corrupción impresionantes, comenzando por la denuncia que se hizo al inicio de la licitación de que Stanley, que es el ingeniero que contrató CDE para dirigir el proceso en términos de la asesoría técnica de licitación y luego el supervisor de la obra, que ha cobrado cerca de 30 millones de dólares por los servicios que ha prestado, se denunció que tenía vínculos con Odebrecht. Eso prácticamente, digamos, no se investigó, no se le dio una respuesta satisfactoria a la sociedad. Un proyecto manejado con una opacidad impresionante, una falta de transparencia. O sea, nunca han dado informaciones claras, siempre han ocultado informaciones. Con el tema de las reclamaciones que presentó el consorcio en el 2017, inicialmente presentaron 708 millones de dólares de reclamaciones y luego esas reclamaciones llegaron a cerca de mil millones de dólares, pero ese aumento en las reclamaciones se lo ocultó a la sociedad. Nos vinimos a enterar cuando ellos pactan en Nueva York el acuerdo donde les reconocen 400 millones de dólares adicionales al consorcio, con lo cual fue un pacto voluntario que hizo la CDE, con lo cual admitieron que todas las reclamaciones que hizo el consorcio en términos conceptuales, ellos tenían razón. Y entonces hicieron el ridículo, porque cuando se presentaron las reclamaciones, en Balamuncanado, diciendo no pagamos un centavo, esas reclamaciones no tienen asideros, esto es una estafa, y al final, a sabiendas de que iban a perder el árbitro, pusieron a este país a gastar millones de dólares en abogados, en constructores, e irse a Nueva York a pactar un acuerdo que se pudo haber pactado aquí en República Dominicana y nos hubiéramos economizado todo ese dinero que se gastó en abogados, porque estas firmas de abogados son caras. O sea, son firmas de abogados que la obra de un abogado te cuesta mil dólares. Entonces, realmente, vendieron la idea de que iba a reducir los precios de electricidad. Vendieron la idea de que el déficit financiero de la distribuidora se iba a eliminar. Todo eso es falso. Pusieron al presidente, en dos ocasiones, ante la Asamblea Nacional, anunciar a este país que Punta Catalina iba a vender a las distribuidoras a 7.5 centavos de dólar el kilovatio hora. Y la realidad es que están vendiendo a 8.25 centavos de dólar en un contrato que firmaron con las distribuidoras. O sea, que ni siquiera han tenido la delicadeza de honrar la palabra empeñada del presidente de la República ante un auditorio tan solemne como el Congreso Nacional en la rendición de cuentas del ejercicio gubernamental de un año, donde él se comprometió, comprometió su palabra, de que esa obra iba a generar a 7.5 centavos y, sin embargo, la venden a 8.25. Pero no solamente es eso. ¿Qué es 8.25? Sucede que eso es más del doble de la energía, del precio que pagaron las distribuidoras en mayo, comprando esa misma cantidad de energía en el mercado spot. Mientras Punta Catalina le vendía a las distribuidoras a 8.25 centavos de dólar el kilovatio hora producido, la distribuidora compraba en el spot esa misma energía a menos de 4 centavos. Y en mayo, ¿qué representó eso para la distribuidora? O un pago adicional a Punta Catalina de cerca de 20 millones de dólares. En junio, como el precio del petróleo ha ido subiendo y el precio del petróleo es lo que determina el precio en el mercado spot, no la entrada de Punta Catalina, como falsamente ellos han querido vender, el precio de menos adecuado se sitúa alrededor de 6. Pero 6 sigue siendo por debajo del precio que Punta Catalina le vende a la distribuidora. Y en junio, simplemente, ¿qué impacto ha tenido esa distribuidora? Que han pagado alrededor de 10 millones de dólares más a Punta Catalina por la misma energía que la distribuidora compra en el spot. Entonces, si uno coge, por ejemplo, el último informe de desempeño del sector eléctrico que publicó la CDE, que es cortado a abril, y tú haces una proyección del déficit de flujo de caja que van a tener las distribuidoras en el 2020 en función a los primeros cuatro meses del año, siendo el déficit de flujo de caja los ingresos que recibe la distribuidora, menos los egresos, o sea, los gastos, los pagos que se realiza, sucede que estamos hablando que a pesar de Punta Catalina, este año se proyecta que el déficit de flujo de caja de la distribuidora va a superar los mil millones de dólares, que ha sido la cifra promedio que ha tenido el desempeño del sector eléctrico en estos últimos años. Entonces, Punta Catalina no ha impactado absolutamente nada en eliminar los apagones porque solo hay que ver en los periódicos las quejas de los apagones de la gente aún en la pandemia, cuando se supone que la demanda ha disminuido radicalmente. Hay que ver el tema este de la distribuidora, cómo está afectando el flujo de caja porque está vendiendo más caro que en el mercado spot y cómo se está proyectando eso a mil millones de déficit y flujo de caja solo de la distribuidora para el 2020. Y eso es abril, posiblemente cuando se tengan los datos de mayo y junio, esa cifra va a aumentar porque fruto de la pandemia, obviamente, en la distribuidora su situación financiera ha caído por el tema de abril o menos cobros. Ingeniero, obviamente que para las personas que no tienen o que no tenemos conocimiento del tema energético, de las cifras que usted ofrece, de las ventajas o de las desventajas que tiene o no Punta Catalina, bueno, pues uno lo que es se preocupa. En medio de todas, vamos a decir que de todas esas distorsiones y de esas expectativas que usted dice que no han sido satisfechas. Entonces, ¿en qué punto estamos? Y si es rescatable, ¿y cómo se reorientaría ese rescate de Punta Catalina? Bueno, Punta Catalina ya es un marco en el cual hay que vivir y yo quiero precisar que las cifras que yo doy no son cifras mías, son cifras oficiales y las expectativas que yo menciono no son las expectativas que yo digo, es las expectativas que las autoridades crearon y que todavía hoy día siguen vendiendo, aunque últimamente ya no hablan. Pero esto fue lo que ellos crearon y a lo largo de cinco, de seis años, estas fueron todas las expectativas y simplemente lo que yo hago es contrastar esas expectativas frente a los números, a la realidad que arrojan los números que son oficiales porque son publicados por ellos. Punta Catalina hay que vivir con ellos. Bernardo, 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 la parte de las cenizas, porque también aquí estuvo Aristi y dijo que no, que eso no contamina, que eso se está manejando adecuadamente, sin embargo hay quien dice que el problema que le van a dejar el próximo gobierno es gravísimo con esas cenizas. ¿Cuál es tu posición con el tema de las cenizas? Bueno, con relación a si las cenizas contaminan o no contaminan, yo voy a leer lo que dice el EPA de Estados Unidos, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, una de las entidades en términos ambientales más prestigiosas a nivel mundial, a pesar de que ahora en el gobierno de Trump le han quitado mucho poder. El EPA dice en relación a las cenizas que produce una planta térmica que usa carbón. Las cenizas de carbón contienen contaminantes como el mercurio, el cadmio y el arsénico. Sin un manejo apropiado de estos contaminantes pueden contaminar usos de agua, agua subterránea, agua potable y el aire. Eso lo dice el EPA. Ahora, ¿qué pasa? Toda obra que se construye en el país, no importa sea su magnitud, según la ley de medio ambiente, requiere de un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental lo realiza el promotor de la obra y para ello contrata a una firma especializada. La CDE contrató a una firma especializada canadiense que se llama Golden, que fue la que hizo el estudio de impacto ambiental de Punta Catalina. El estudio, ¿qué es lo que hace? Identifica los potenciales riesgos de impactos, tanto positivos como negativos, que la obra va a tener, y para los impactos negativos propone planas de mitigación. Ese estudio, cuando se elabora, es un documento que asume el promotor de la obra porque lo entrega al Ministerio de Medio Ambiente para que lo revise. Entonces, si está de acuerdo, el Ministerio de Medio Ambiente emite lo que se llama la licencia ambiental que autoriza la conclusión del proyecto y esa licencia ambiental incorpora todo lo que dice el estudio de impacto ambiental y establece una medida de mitigación. Sucede que en ese estudio de impacto ambiental, Golden, la empresa contratada por CDE, dice que para el manejo de las cenizas de Punta Catalina se van a construir rellenos sanitarios. ¿Qué es lo que es un relleno sanitario? El relleno sanitario es un depósito de almacenamiento donde se colocan los residuos, las cenizas, pero ese depósito implica que el subproducto que se produce, que son los lixiviados, que no es más que los líquidos que se generan de ese material almacenado, tienen que ser tratados, tienen que ser devueltos al medio ambiente en cantidades que sean tolerables y que estén dentro de las normas que establecen los códigos ambientales locales e internacionales. Entonces, sucede que si tú oyes a la propia autoridad de la CDE diciendo que ellos cumplen, o sea, cumplen, ¿y qué dicen ellos? Ah, bueno, yo coloqué debajo de donde están almacenadas las cenizas una membrana geosintética para evitar que esos lixiviados lleguen al subsuelo. y además estoy colectando esos lixiviados, los estoy canalizando a través de un drenaje. No dicen dónde esos lixiviados son descargados y con el hecho de que ellos dicen que han colocado una geomembrana, un geotextil debajo de la ceniza, están admitiendo implícitamente que ese lixiviado es tóxico porque si no, no colocaban la geomembrana. ¿qué sentido tiene usted colocar una geomembrana debajo de la ceniza para evitar que el lixiviado llegue al subsuelo, al agua subterránea porque contamina? Si usted es el lixiviado cuando lo canaliza no lo trata previamente antes de su deposición final. Al final, ¿qué es lo que está haciendo? Trasladando el punto de contaminación del punto donde se almacena la ceniza a un punto que está localizado en algún lugar que no se sabe y está descargándose lixiviado sin ningún tratamiento. Pero ese no es el pecado, ese no es solo el pecado que se comete con la ceniza. Hay otro que es también muy grave. Todo ingeniero civil sobre todo y que tiene experiencia con materiales y que tiene experiencia en casa entera sabe que cuando se va a hacer una compactación esa compactación tiene unos procedimientos estandarizados que están establecidos en normas y de las mejores prácticas de ingeniería. ¿en qué consiste ese procedimiento? Usted el material lo traslada, lo riega en la zona donde se va a compactar, lo humedece de manera constante porque el humedecer lo facilita la compactación y además de que lo facilite la compactación evita que ese material seco se esparce en el aire y pueda producir contaminación. La ceniza es un material como si fuera un material un caliente que se utiliza para crear rellenos y para compactar en carreteras. De hecho, el ROCASH se utiliza como agregado en construcción tanto para carreteras para carreteras. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la administración? O sea, quien administra la planta en términos operativos no es el administrador general de Punta Catalina que está viendo más cosas generales sino el que está operando la planta el administrador ¿qué es lo que hace? Esa ceniza la van tirando sin ningún no la van humedeciendo inmediatamente y en vez de compactarla en capas máximas de 30 centímetros como mandan las regulaciones como mandan las normas como mandan las mejores prácticas de ingeniería la van acumulando en espesores que pueden llegar a un metro o más de un metro y luego entonces se las riegan y las compactan ese es un proceso de compactación que no sirve es un proceso de compactación que no cumple su objetivo hubo un reportaje que hizo Nuria Piedra hace quizá un mes donde demuestra la realidad de ese sitio donde se almacenan las cenizas la periodista que fue al lugar caminando sobre las cenizas almacenadas contaba que las piernas se hundían hasta el nivel de las rodillas eso te quiere decir que ahí no hay ningún criterio de ingeniería ahí no hay un criterio de nada cuál es el riesgo de una ceniza manejada de esa manera irresponsable sin cumplir con ninguna norma ni de ingeniería ni ambiental es muy sencillo viene una fuerte brisa viene lluvia esa ceniza que está en un material fuerte sin compactación sin humedecer hay un riesgo muy alto de que la brisa la levante y la traslade a las zonas circundantes donde se encuentra el proyecto y eso obviamente va a producir contaminación gracias a Dios Gonzalo parece que no va a impactar porque iba a ser una situación muy difícil yo me imagino que el operador de Punta Catalina el ejército de operación tenía que estar muy preocupado porque si ese huracán tormenta depresión tropical hubiera entrado más próximo al sitio de Punta Catalina por la manera irresponsable que ellos están manejando esas cenizas sabe Dios donde esas cenizas hubieran terminado y sabe Dios las consecuencias que se hubieran ocasionado a la población a la agricultura que está localizada alrededor de Punta Catalina entonces una de las prioridades Bernardo 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 vamos a hacer una breve pausa que estamos un poquito pasado de tiempo volvemos en unos minutos amables televidentes con este y otros temas de interés que tenemos que tratar con el ingeniero Bernardo Castellanos ingeniero dentro de las medidas anunciadas por el presidente electo está la decisión de clausurar lo que se conoce ahora mismo como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en sí y que esta pase al Ministerio de Energía y Minas a operar desde allí o a funcionarse en ese ministerio ¿qué le parece a usted esta medida? bien yo le voy a hacer una precisión con relación a tu afirmación primero el presidente electo no ha hecho esa afirmación quien hizo la afirmación es una persona que forma parte del equipo energético del PRM segundo el programa de gobierno del candidato y presidente electo no establece que la CDE va a ser eliminada está muy claro que lo que establece es que la CDE va a tener un cambio en sus roles y el cambio de rol y lo que se dice de manera específica en el documento del plan de gobierno es que la CDE va a no va a ser más intermediaria entre los generadores y la distribuidora en el sentido de que en la actualidad la CDE tiene firmado varios contratos de compra de energía con generadores privados lo cual es una violación al espíritu de la ley general de electricidad que esos contratos deben ser entre generadores y deben ser con la distribuidora entonces eso es lo que plantea el programa de gobierno del partido revolucionario moderno y del hoy presidente electo Luis Abinader en ningún momento se ha planteado en dicho programa de gobierno que se va a eliminar la CDE y tampoco lo ha dicho ni el candidato ni el hoy presidente electo ni digamos la autoridad máxima del sector energético que ya ha sido designada que es el ingeniero Antonio Almonte ahora bien también hay una ha habido una confusión de que la CDE pasaría al Ministerio de Energía y Minas eso tampoco en caso de que la CDE permanezca tampoco sería acierto porque son funciones totalmente diferentes Energía y Minas es la entidad rectora de trazar las políticas públicas Energía y los sectores y el sector minuto entendiéndose electricidad entonces la CDE es una empresa es un es un es un agente en el sector eléctrico que maneja que maneja ya aspectos comerciales aspectos operativos y que no tiene que ver nada con el Ministerio de Energía y Minas con las funciones que le da la ley a Energía y Minas lo que sucede es que en la realidad los administradores de la CDE han extradimitado sus responsabilidades y sus funciones y han asumido posiciones y responsabilidades que le competen al Ministerio de Energía y Minas como es el tema de la política en cierto sentido del sector eléctrico y también el tema de planificación el tema de hacia dónde va el sector eléctrico entonces esas funciones que por ley le corresponde Energía y Minas a partir del 16 de agosto Energía y Minas va a asumir el liderazgo que la ley le manda a asumir y CDE si queda funcionando pues estará vinculada a su rol principal que es el tema de las empresas eléctricas estatales la distribuidora la hidroeléctrica la transmisión que son aspectos comerciales en los cuales no interviene el Ministerio de Energía y Minas yo personalmente favorezco la reorientación de la CDE en sus funciones y que se limite a ser el equivalente de lo que son los grupos financieros o sea el concepto del grupo financiero es una entidad corporativa que ve que tiene una serie de profesionales de técnicos calificados con experiencia en varias áreas y que ve el funcionamiento de las empresas en los términos comerciales en términos de su expansión en términos de su desempeño económico y financiero entonces eso es lo que debe ser la CDE yo no soy partidario de que la CDE se elimine porque en las declaraciones que dio el vocero del grupo energético del PRM o de la comisión presidencial el licenciado Rafael Velasco él habla de que se empieza a crear un comité una empresa de una empresa de holding que estaría formada por siete o nueve personas especializadas con conocimiento del mercado eléctrico para trazar esas pautas a las empresas y operar eso mismo lo puede hacer la CDE no hay por qué eliminar la CDE para crear otra institución que haría lo que la CDE pueda hacer hoy reformulada y yo aquí quiero hacer una sugerencia pública al equipo energético del del PRM y del presidente electo Luis Abinader que me luce exagerado crear una comisión de asesores que esté formada por siete o nueve personas o sea eso es casi un meeting y eso sería quizá una cosa de haber demasiado gente discutiendo sobre temas que pueden ser manejados perfectamente y mucho mejor por cinco personas especializadas a mí me parece cinco personas harían las mismas funciones que siete o nueve a un costo menor para el Estado y es muy seguro que mucho más eficiente que tener siete o nueve personas o sea yo en el caso de las EDES Bernardo en el caso de las EDES ¿cuál es lo que dice el programa o cuál es tu sugerencia? Bueno mi sugerencia es en sentido general a todas las empresas eléctricas hoy día tenemos siete consejos de administración yo he planteado siete consejos de administración CDE las tres distribuidoras EGI transmisión es una empresa es una empresa que se ha creado y eventualmente deberá tener un consejo de administración y está la unidad de electrificación rural y suburbana que es una dependencia de CDE entonces yo he planteado con muchos que los todos esos consejos que tienen las empresas públicas sean un solo consejo para todas no solamente para las distribuidoras sino para todas las empresas un consejo que sea el que trace la política de gobernanza comercial y financiera de las empresas ya con ahí con eso solamente ha habido una gran economía el tema que ha planteado este el candidato el hoy presidente con el tema de distribuidoras lo que yo entiendo es que va a haber una unificación de los de roles administrativos y roles gerenciales de las tres empresas no necesariamente que las tres empresas se van a convertir en una sola empresa comercial todas las partes administrativas por ejemplo el consultor legal o el consultor jurídico de la empresa el director financiero el director administrativo el director de mantenimiento o sea todas esas funciones gerenciales que son comunes a las tres empresas lo que yo entiendo es que se va a unificar en una sola dirección como si fuera un solo consejo y con eso habrá economías de cara porque obviamente esos cargos gerenciales son los cargos que más se pagan dentro de la distribuidora en ese sentido yo creo que es una buena medida Bernardo Castellanos qué pena no tener más tiempo pero te agradezco en todo lo que vale tus puntos de vista en torno a Punta Catalina que los comparto al 100% ojalá la gente se anime a leer el artículo completo lo puede encontrar en acento punto com punto de o porque hay una cantidad de temas que no teníamos tiempo de tratar muchísimas gracias Bernardo Castellanos y sigue escribiendo así gracias a ustedes por la invitación buen fin de semana gracias ingeniero muchas gracias nos vamos a comerciales y retornamos con la recta final del telematutino 11 de este viernes 24 de julio del año 2020 a 23 días ya de la toma de posesión y y y y y Gracias.